Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar de las palabras graves o llanas. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento o mayor golpe de voz en la penúltima sílaba. Yo puedo decir la palabra mesa, mesa. Yo no digo mesa, yo digo mesa. Por eso es que el acento o mayor golpe de voz está en me, mesa. Puede ocurrir que hay palabras con tres sílabas, cuatro, cinco sílabas, diez sílabas que son graves porque definitivamente su acento o mayor golpe de voz está en la penúltima sílaba, es decir, antes de la última. Esta es la última sílaba y esta es la penúltima. Ahí está el acento o mayor golpe de voz y eso es lo que me indica a mí que la palabra es grave. Vamos a hacer el ejemplo con varias palabras. En el caso de estas palabras recordemos que no importa la cantidad de sílabas que tenga la palabra. Lo importante es que lleve el acento o el mayor golpe de voz en la penúltima sílaba, es decir, antes de la última. Esta es la última sílaba y esta es la penúltima. Veamos. Estuche. Estuche. Tiene tres sílabas. El mayor golpe de voz lo llevan tú. Estuche. Yo no digo estuche, ni digo estuche. Estuche. Pupitre. Pupitre. Lleva el mayor golpe de voz o el acento en pi. Pupitre. Silla. Silla. Bolso. Bolso. Tabla. Yo no digo tabla, yo digo tabla. Alegría. Tiene cuatro sílabas. Alegría. ¿Cómo hago para reconocer el mayor golpe de voz? Digámosla. Alegría. Ah, lleva el mayor golpe de voz en gri. Alegría. Es decir, que esta es grave. Esta palabra lleva tilde acá por la separación que hay entre esta vocal y la otra. La pregunta es, ¿cuándo llevan tilde las palabras graves? Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Esta norma es lo contrario a las palabras agudas, que llevan tilde si terminan en n, s, vocal. Las palabras graves llevan tilde si no terminan en n, s, vocal. Excepto, pero no es una excepción en realidad. En este caso, que lo que se presenta es un hiato, entonces tengo que marcar la tilde. Pero aquí no aplica la excepción porque no es que termine en vocal y además tengo que marcarle la tilde por terminar en vocal. No, es por el hiato que se presenta aquí. Vamos a ver ejemplos de palabras graves con tilde. En el caso de estas palabritas que escribí aquí, vemos que ninguna termina ni en n, ni en s, ni en vocal. Y aparte de eso, llevan el acento en la penúltima sílaba. Es decir, árbol, cáliz, pensum, cóndor, álbum, ángel, difícil. Pero esto es muy fácil. Como ya ubicamos el acento, es decir, dónde lleva el mayor golpe de dos estas palabras, vamos a mirar si llevan tilde. Recordemos la norma. Las palabras graves llevan tilde solo si no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Y estas no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Por lo tanto, llevan tilde. Árbol, cáliz, pensum, cóndor, álbum, ángel, difícil. A continuación voy a dejar algunas oraciones para que ustedes identifiquen las palabras graves y además para que les marquen la tilde si la llevan. ¿Cómo les estoy resolviendo el ejercicio? Vamos a ver el resultado. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!